¡Suscríbete! Una mujer, Bowman y Hewitt. Ella tenía la cara machacada. Irreconocible. Hewitt. María. ¿No? Joder. Ese gilipollas, Limbo, ¿ves de por aquí? Al-Qaeda dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí, sé dónde está. Me ocuparé. Eso pensaba. Me ocuparé. Me ocuparé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Sí. Mejor que nada. No, no, no. No, no, no. Vale. No, no hacía falta. Bien. No, no, no. ¡Joder! No, no, no. Hola talkin´, he llegado. Parece que el Invo'is subente está- Enra, ¡że said- No hubiera pasado. Dijiste... ¡Sí! ¡Corre todo el mundo! ¡Lelo, que te estamos viendo! Hola, Tag. He llegado. Parece que... Hola, Tag. He llegado. Parece que Limbo y su gente están aquí en común. Como si no hubiera pasado. ¡Vamos, Sal! Dijiste que tenía cicatrices en la carga, pero... Nada más que más. ¿Puedes decirme? Llevo un abrigo verde. Parecido a un poduente. Tráeme su llave de ruedas, Zikon St. John. Y la quiero cubierta de lo que quede de su cara de gilipollas. Oiga. Corto. ¡Asaltantes! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no da ya. 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 Hijo puta. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes a diente de hierro? ¿Eh? ¿Eh? Te veo correteando. Va corriendo por ahí. ¡Vamos, Sal? ¡Está ahí! ¡Entra! ¡Mátalo! ¡Cárgate a ese cabrón. ¡Ha caído, ha caído. ¡Ha caído, ha caído! Este no se mueve. Este no se mueve. ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! ¡Venga! 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 ¡Venga, sal! ¡Se esconde! ¡Entrad! ¡Tú malo! ¡Tíralo! ¡Tú malo! Te he pillado... ¿para qué comes? ¡Me la! ¡Aquí! ¡Dios, jude! ¡Dios, abrid fuerza! ¡Mierda! ¡Me cago! ¡Bajas! ¡Hay bajas! ¡Bajas! ¿Qué hace falta? ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame! ¿Quién necesita ayuda? ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¿Vas a salir de esta? ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Enséñamelo! ¡Iré! ¡Peaceful Lake, Mark Copeland! ¡Es un lugar seguro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia puta! ¡Pensaba que no lo contaba! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Joder! ¡Tío! Diles que fue Deacon. Ellos ya cerraron. ¡Agacha la cabeza y corre! ¡Gracias! Horaes! ¡Gracias! ¡Guau, Xi! ¡Joder! ¿Cómo va eso? ¿Sí? ¿Encontraste a ese mamón? Sí, tengo a diente de hierro, como pediste. Buen trabajo. Dick, tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer. No sé a dónde os habéis ido, Buser, y tú, pero me alegro de verte. Andamos por ahí, Tak. Si necesitas algo, ya sabes cómo contactar. Ve con Al-Kai. Actualizaré tus créditos. No sé a dónde os habéis ido. 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 Bueno, ¿dí darte? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Gracias. ¿Quieres algo más? Sin problema. ¿Qué? Vale. ¿Estás aquí por tu moto? Espera un momento. Espera un momento. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Un poquito! ¡Cuántos hijos de puta sois! ¿Estáis seguro? ¡Cuántos! Fin. Otra grabadora de enero. ¡Emergencia! ¡Es urgente! ¡Campamento 13 Delta! ¡Entran! ¡Entran! ¡Cambio! ¡Tienen que recogernos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Intento! ¡Repito! ¡Campamento de refugiados 13 Delta! ¡Nos impaden! ¿Me reciben? ¡Dame eso! ¿Qué está haciéndose? ¡Suelte! ¡Cállese! ¡Suelte! ¡La radio! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me dijiste que no debíamos volver y no te hice caso. Sabía que la cosa estaba empeorando, pero yo... No sabíamos que se iba a montar este follón. Miran, no lo entiendes. Es que no sé lo que haría si te perdiese. Esto es culpa mía. Nadie. Nadie va a perder a nadie. Te lo prometí. ¿Recuerdas? Deacon, espera. Hay una niña aquí. Espera. Oye, ¿estás bien? Vamos a encontrarme tus papias. Tenemos que irnos. Vamos. ¡Me ha apuñalado! Joder. Joder. ¿Es muy serio? No sé, no. No creo que sea muy grave. Vale, mira. Sujeta esto aquí con mucha fuerza. ¿Puedes correr? Creo que no, pero sí que puedo caminar. Vale. Con eso sobra. Casi hemos ido. Hace dos horas estaba lleno de federales. Sí, lo sabrán. Evacuada. Ya, claro. Habrán salido por patas. Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en el río. No, algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería. Ha sido una chiquilla. Una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdame. ¡Clicada! ¡Vamos! ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado. Hacer señas a un helicóptero. Vale. Intenta descansar aquí. Eh, con cuidado. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Y ya solía... Solía... ...esconder la cabeza dentro del abrigo. Y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vamos. Por ahí no podemos. Vale. Vale. Eh, cariño, ¿te podés mover? Vale. Eh, Wusser. Si me encargo, tú busca una salida. ¡Sal de aquí! ¡Me has matado! ¡Me has matado! Vale, escucha, tranquilo. Calma, calma. ¿Cómo no eres? Vale. Tú lleva su atención. Intentaré escapararme detrás de él. No es nada, vete. Yo me encargo, Beb. ¡Que te folles! Señor. ¡Vete! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado! ¡Fuera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Mi chica está ahí fuera. La han apuñalado. Solo queremos llegar al tejado. ¡Fuera de aquí! ¡Está muerta! Escúchame. ¡Habéis matado a mi mujer! No, no, mira. No sabía nada. Sabrá lo de que ha matado a su mujer. Lo siento mucho, señor. ¡No hemos hecho nada! ¡Habéis matado! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡Fuera! 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 Joder, joder. Joder, joder. Joder, tío. Dicón, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? Vamos. Necesitamos ayuda. La han herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale. O Brian. Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Tenés a... Médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que estar aquí. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos. ¿Vale? Dos. ¿Qué solo tiene sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos. A dos. Vamos. Ayúdame. Vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Bien. Vuelvo enseguida. Vale, vamos. Vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ve. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de aquí, se ve. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. ¡Dick! ¡Joder! ¿Qué has hecho? No. 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 ¿Qué pasa? Supongo que Busser tiene razón. No tengo remedio. Sí, como he dicho, volveré. ¿Busser? ¿Otro helicóptero? A saber qué coño aceleró. ¿Busser? Dick, ¿cómo va? He fabricado un par de cosas, si quieres pasarte. ¿Bussman? Gracias, hermano. Me pasaré. ¿Qué pasa? No tiene tan mala pinta. Eso servirá. Eso servirá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! En 1947 los federales aprobaron la denominada Ley de Seguridad Nacional. Lo que hizo que los federales tuvieran el derecho a apoderarse de las carreteras, ferrocarriles y radios de lo que quisieran. Sin una orden, te lo diré. Hoy, ya no hay federales, pero aún estamos aquí, arrojando la luz de la verdad sobre ellos. La verdad es que lo viven. Hace años había fotos. Campamentos de la muerte de Nero, pensados para contenerlos. A ciudadanos americanos, nadie me creyó. Si nos hubiéramos alzado, esto no habría pasado. Os diré algo. No volverá a pasar. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Tenía razón en una cosa, Cope. Todos los campamentos de Nero acabaron siendo campos de exterminio, pero no de la forma que tú esperabas. Las motos se la funden. Vuelve pronto. Adiós. Nos vemos. DOLO. DOLO. PORTE Deja que te abra. 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 Deja que... 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 deja... Deja que... 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 Deja... Deja que... Deja que... Deja que... ¡Suscríbete! 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 Tengo que estar cerca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? ¿Gasolina? Algún día se nos acabará, lo sabes, ¿no? Ya nos veremos. ¿Necesitas algo? Necesito. Alcai. Te ayudará a sobrevivir ahí fuera. ¿Quieres algo más? Esto te vendrá bien ahí fuera. Claro que sí. Estaré por aquí. Le diré a Tucker qué te pasaste. Eh, tío. Eh, solo estoy mirando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Deja que te abra. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Durante la Revolución Única, cuando luchábamos por nuestras libertades, obtuvimos el hermoso derecho de tener y portar armas. Un derecho que usábamos para protegernos, a nosotros y a nuestras familias. Hasta que el cada vez más poderoso gobierno federal tuvo miedo de la gente que juró proteger. Con los años, nos fueron quitando todos los derechos de armas que pudieron, usando unos cuantos tiroteos como excusa para restituir los derechos que Dios nos había dado a los ciudadanos americanos. Regulación de armas. Y ahí se cargaron la segunda enmienda. Os pregunto, cuando pasó todo, si cada americano hubiese ido armado, ¿habríamos acabado así? No. Pero es lo que querían los federales. Desarmar a las masas fue solo el primer paso para deshacerse de nosotros. ¿A quién protegían de verdad esas leyes sobre armas? A nosotros, los contribuyentes, no. Si conseguimos salir de esta, haré una encuesta. Seguro que los que han sobrevivido eran los que tenían armas. Aquí Mark Copeland, para Radio Oregon Libre. No creáis las mentiras. Malékob. Malékob. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Apalmado! ¡Sus! Puedo arreglarlo. Debería pasar. Puedo viajar. ¡No, no, no! ¡Tira dos! ¡Mierda! ¡Un muerto! ¡Cómo se siente, putos tirantes! Vamos a ver. ¡Hecho! ¡Mierda! ¡Qué cojones! ¡Dios! ¿Has vuelto a subir? ¿Aunque te dijera que no lo hicieras? ¡Mira, puedes dejarlo estar, ¿eh? Estoy cazando engendros, Buser ¿Entendido? Recompensas Es la única razón por la que subo allí ¡Mierda! ¡Cordores! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Están parando! Creo que van a parar ¡Hijo de puta! ¡Dick! ¡Dick, ¿qué ocurre? ¡Cowen! ¿Qué pasa? ¡Están parando! ¡No, no, no! Estoy bien, solo serán disparos de... de advertencia Quiero decir, si quisiera andarme, ya estaría muerto Nick ¿Recuerdas que te dije que tienes ganas de morir? ¡Sí, sí! ¡Está controlado! ¡Corto! ¡No, no, no! El sedante no funciona. Si funciona, nuestro cabullón ya se le ha arrancado la cabeza. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 Sí, vale, es una radio, sí. Joder, vuelve aquí con eso. Jodernazo, eso es mío. Jodernazo, eso es mío. ¿Qué cojones hacen aquí? Parecía que estaban aquí... Joder, arreando engendros. No sé, tenían a un renacuajo en un lazo, como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo. ¿Qué? ¿Arreando? ¿Qué quieres decir? Pues eso, amarrándolos, tomando muestras o algo, como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje. Ha sido muy turbio. Los zánganos los han ahuyentado. Se han ido por patas. Se han dejado equipo, una radio. No creerás, ¿no piensas que Sara...? No, 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 no lo sé, solo... Está vivo, Busser, él está vivo. O Brian, uno de los de enero. Voy a localizarlo, si puedo. Voy a conseguir respuestas. Joder. Vale. Mira, pronto podré conducir. Te ayudaré, Dick. Si está vivo, lo encontraremos. Ya te digo, joder. Me pasará luego, corto. Vale, O'Brien. ¿Dónde coño estás? Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Hola Estoy un poco perdido, ¿puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí, estoy buscando a la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí Venga, tienes que estar de coña No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio Sí, es lo que me hacía falta Es genial, es la leche ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho, no sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... Belknap, eso, no sé dónde está La verdad es que no puedo ayudarte, lo siento ¿Entonces nada? No Vale, gracias De todas formas ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte Estabas tardando Soy Sara Yo, Deacon Ah, perdón por el estropicio No sé cómo... Es que este aparato... Como estás pensando, pasa la pierna por encima Vale Es que... Justo ahí Vale Lista Agárrate fuerte Muchas gracias De nada Es que... No, no hay barras por aquí Bueno, sí Está... Está el Crazy Willis subiendo por la carretera Está... No, decía cobertura en el móvil Ya lo sabía Claro Claro Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo Investigo Bueno, estudio cosas Gracias No sabía lo que era investigar Estudio... Plantas ¿Estudias plantas? Sí ¡Eh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios mío! Madre mía ¿Estás bien? Sí, es que... Dios, ha faltado poco ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien Es que... Madre mía El móvil ya tiene cobertura Hola Sí, estoy bien Es que... El coche que me diste es una puta mierda Necesito una grúa Estoy en... No sé, en algún... No sé dónde estoy En la 42 ¿En la 42? Sí, estoy un poco más arriba Vale, pues te veo cuando llegues Vamos, te llevo de vuelta tu coche Esperaremos allí a la grúa No, no sé Vale, seguro que cuando sus tíos vuelvan Querrán acercarte sin problema Así que... Vale, venga Vale, solo... Dame un segundo Llegarán en cualquier momento Así que... Vale, 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 da igual, vamos Pero esta vez conduce con más cuidado ¿Vale? No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes Mi ex diría que llevo años Perdido Pues está claro que sabes manejarte Tú no eres de por aquí No, soy de Seattle La empresa para la que trabajo Ha abierto un laboratorio aquí Así que... Aquí vine en mitad de la nada A investigar plantas Eso es, ya te lo he dicho Se me pasa... Sí, y... La empresa para la que curro Trabaja para una compañía de bioingeniería Y... Algunas de las plantas que estudio Son bastante raras Y... Solo crecen por aquí Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca Qué cojones Leap, tenemos compañía Dios mío Eso hará conmigo ¡Suscríbete a todos los accesorios! ¡Suscríbete a todos los ángulos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? Un motero malote, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, dale otra vez! ¿Te ha gustado el monterito? ¡Venga, dale! Ya no eres tan duro, ¿eh? ¡No aprendes el monterito! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Le vamos a enseñar pero bien a que sí! ¡Vamos! ¡Qué te pasa! ¡Mierda! ¡Qué le den! ¡Yo me pido! ¡Espera, espera! ¡Esperame, espérame! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡No sé ni lo que busqué en tu bolsa y la vi! ¡No pasa nada! ¡Entonces yo...! ¡Dios mío! ¡Podría haber matado a alguien! ¡Mierda! Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero. Jamás había hecho nada parecido, la vi y... Escucha, no pasa nada, ya se han ido, se han ido. La vi en tu bolsa y yo solo intenté llamar a la policía, pero no había... ¿Sabes lo que vamos a hacer? No había cobertura, no había ninguna barrita. Voy a esperar justo aquí hasta que llegue tu colega. Vale. Gracias. Jamás había hecho nada parecido. Nadie lo diría. Nadie lo diría. Nadie lo diría. Nadie lo diría. ¡Taker! ¡Hotsprings! ¿Estáis ahí? Necesito más datos sobre la superviviente que vio Larsen en Marion Forks. Deacon, ya te he dicho todo lo que sé, joven mujer... Espera. Mencionó Hungry Jims, el sitio ese de las tortitas por el puente del este. Leñador, pila de tortitas, sí sé dónde es. Vale, empezaré por allí. Muy bien. Y acuérdate, tráemela a mí. Un grupo de errantes vino el otro día y nos vendieron armas. Puede que te venga bien alguna. No tendré en cuenta, Cotton. Lo tendré en cuenta, Cotton. ¡Aguna! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Súper! Gracias. ¡Ah! Necesito el sofá. Allá va. Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Cómo estás, Bosman? No muy bien. Duele. Jimena. Bueno. Quien me hable, Gedido. Pues aquí tienes que hacer. ¿Qué es esto? No importa si v zoals el Horrón. Un vino en può ver más. Voy a echar un sueñecito. Así valdrá. Voy a descansar la vista un poco. Voy a descansar la vista un poco. Barley, red, rose. Voy a descansar la vista. Voy a descansar la vista. No tiene tan mala pinta. Vámonos. 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 ¡No! 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 Otro sitio de enero. ¿Habrá algo en esa unidad médica móvil? ¡No! Aquí está. A ver si adivino... Sin combustible, claro. Allá vamos. Le hacía falta. Eso es. Ah, mierda. Fusible roto. ¡No! Allá va. Hecho. No, no, no es por aquí. ¡No! 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 ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? No, no voy bien. ¡No! ¡No! Lo miraré de cerca. ¡No! 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 Sí, esto es otra cosa Joder, me los va a echar a todos encima Ah, ya vamos Una grabadora Suéltame Joder, ¿qué sueltas, digo, señora? Vuelva a su vehículo, vamos a atender Sí, un inyector de enero A ver si aún funciona No tenemos agua Necesitamos un poco de agua Señora, vuelva a su vehículo Ahora mismo Eddie, ¿tienes agua por ahí? ¿Truidas? Buscársela Gracias Vale Vuelva a su vehículo Sí Dejaremos pasar a más gente Vale Por favor Gracias Perdón Lo siento ¿Qué pasa, dime? Lee Mentira ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más El campamento está lleno ¿Y qué vamos a hacer? No sé tú Pues yo tengo ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No te entiendo ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Madre mía ¿Cuánta gente? Bueno, es como dijo Buser Vaya forma de palmar En esos puestos Esperando A la muerte Creo que ya están todos ¡Ah! Nidos, tengo que hacer limpieza. Será más seguro ir por aquí. ¡Gracias! 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 Vale, ¿dónde te escondes? Tienes que estar por aquí cerca. Necesitaría agua. Quizás esté por el arroyo. Me echaría un vistazo. Será ella. Tiene que venir aquí, a por agua. ¡Gracias! Puede ser útil. Chica lista, no va por las calles, solo sale de noche. No hay engendros, pero es más difícil verla. Puto rim, ninguno vais a salir de aquí con vida. Yo no voy a ver. No hay engendroses. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya no tengo mucha munición. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Carlos! ¡Ven! ¡Ya te cubro! ¡Arde imbécil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Camilo! ¡Réplica! ¡Miraos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Otra recompensa. No te confundes. No te confundes. No te confundes. Una escalera. Eso es. Vamos. Tengo que ponerla aquí. Vale, niña. ¿Dónde estás? No tengas miedo. No voy a hacerte daño. ¿Estás sola? ¿Estás con alguien más? No. Oh, mierda. Vale. ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! Debería haber quedado primera, pero... Eso a mí sí que hizo trampas. ¡Lisa! ¡Lisa! Oyes los disparos de fuera. Aquí no estás segura. Estaba en clase. Sí. Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y... que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y había... una nota que decía que se habían ido con unos hombres y... no sabía qué hacer. Así que... me escondí... y... y no sabía qué hacer. No pasa nada. Tranquila, tranquila. ¡Lisa! Hay un campamento no muy lejos. ¿Vale? Deberías dejar que te lleve allí. ¡No! ¡Hay gente allí! Sí, los conozco. Oye, no voy a meterte. Es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura. ¡Pero no te morirás de hambre! ¡No! ¡No! Mi mamá vendrá por mí. ¿Esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto. ¿No? Así que... lo mismo está en el campamento. Mamá está... en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te alejes. Los de las armas... ¿Oxigen ahí fuera? Ya no. No te preocupes. ¿Qué es eso? No, no. Gente enferma. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma, vengan! ¿Cómo te llamas? Deacon, me llamo Deacon. Lisa, ¿cómo has vivido aquí sola tanto tiempo? No hablas mucho, ¿eh? Mi padre era un fanático de las rocas. Salíamos a buscar Xanderix. ¿Xanderix? ¿Qué es? Son rocas, pero si las partes son muy bonitas por dentro. Vale, suena bien. ¿Dónde corríamos todo? Benna Crater, el campo de lava, Black Crater, todo. ¿Crees que estará en el campamento? No sé, niña. ¡Gracias! No sé, tiñben. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Zandrix? ¿Qué es? Son rocas, pero si las partes son muy bonitas por dentro. ¿Vale? Suena bien. Lo recorriamos todo. Ben-Nap Crater, el campo de lava, Black Crater, todo. ¿Crees que estará en el campamento? No sé, niña. ¡Mierda! ¡Hay alguien dentro! ¿Qué? Escucha, los disparos que has oído, esos son... ...un disparos. ¿Me entiendes? Sí. Quédate aquí, escóndete. No salgas hasta que yo te lo diga, ¿vale? Sí, vale. ¡Asaltantes! Vale. Sí, corre, todo lo que... Vamos con esto. ¡Capullo! ¡Te estamos viendo! ¡Liquídalo! ¡Ataca! ¡Vamos, sal! ¡No se mueve, matalo! ¡No se mueve, matalo! ¡Fuego! ¡Fuego! Sí. Me vale. ¡Lo tengo al lado! ¡Mueve! ¿Qué pasa ahora? ¡Te hace más falta que a ti! ¡Tú me arreglar! ¡Me lo te cubro! Vale, allá vamos. ¡Voy a cubrirlo! ¡Tú me arreglar! ¡Déjalo, hieso! ¡Réplexo! ¡En algún momento lo harás! ¡No! ¡Lisa! ¡Niña! ¡Sal! ¡Ya es seguro! Vale. Venga, sube. ¿Estás bien? Sí. Sí, quiero irme a casa. No, en el campamento estarás a salvo, ya lo verás. Vale. Te voy a preguntar una cosa, Tessa, y quiero que lo pienses bien. ¿Tus vecinos tenían cualquier arma de fuego? Ya sabes, pistola, rifles, cosas así. No, unos hombres se las llevaron. ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército, pero estaban muy sucios y llevaban banderas hechas por ellos. Milicia del condado de The Shoots, creo. No me acuerdo. ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo. Vale. Tommy se acordará. ¿Tommy? Tommy Strigland, mi mejor amigo, pero se fue con su padre a esconderse. ¿Y eso? No. Su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas. Mapas, comida, agua, armas, cosas así. Vale, vale. ¿Sabes dónde está? No. Querían que me fuera con ellos, pero sé que mis padres volverán a por mí. Vale, aquí es. Ya estamos. Tú sígueme. Sí, lo conozco. Vale. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Señora Tucker. Oh, Dios mío. Lisa, cielo. No pasa nada. Ya estás a salvo. Mis padres. Todos se enfermaron y no sabía qué hacer y vinieron unos hombres y la gente enfermó. No pasa nada. Ya estás a salvo. Es un milagro. Es un puñetero milagro. Éramos vecinas, ¿a que sí, Lisa? Vivía bajando la calle. Conocía a sus padres. ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta. No. No están aquí. Vamos dentro. Y lávate. Come algo y después te buscaré un sitio para dormir. Encargaos. Dadle de comer. Ve a ver, Al-Kai. Actualizaré tus créditos. Oye, escucha, escucha. Ella lo ha pasado mal. Puedes... Deja que yo me preocupe sobre... No hazme caso, ¿vale? En serio, no la exprimas como haces con el resto. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar. No te me ablandes, Dick. No te me ablandes, Dick. No te me ablandes, Dick. Ahí estés. No te me ablandes, Mr. Pilates. No te me ablandes. Esad para la Brentla, donde la gente se esconde, No te me ablandes, says- No te me ablandes, lo sabes. No te me ablandes, decir, que me ablandes. 60 km euros. Gracias. 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 ¿Cómo va? Hace unas semanas que no veo a Buser. Por ahí anda, como siempre. Habrá estado ocupado. He oído que lo habían herido, o algo así. Esos son inventos de Tucker, está bien. Para la próxima. Hasta otra. Huele a huevos podridos. Es lo que tengo. ¿Qué dice? ¿Quieres algo? ¿Buscas algo en particular? ¿Qué más puedo hacer por ti? Gracias. Ven a verme si necesitas algo más. Ya nos veremos. Eh, tío. Eso lo estoy mirando. No hay material, si quieres. Te lo lleno. Pues vale. ¿Qué cojones? 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 METOLIUS SPRINGS METOLIUS SPRINGS Sí, sí, sé dónde está eso. Eh, Busser, ¿estás? Sí, Dick. No he tenido potra. Puede que la radio de enero acabe sirviéndole algo. Sé dónde van a ir mañana. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que me vean. Es la hora del estafado de... Dale duro, hermano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Ya te lo he dicho. Jack decía muchas gilipolleces. Corto. Vale, vamos a ver qué cojones tramanero. Brian, tengo algunas preguntas para ti. Gracias. 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 Gracias.